Vi en el libro de visitas que vino la abogada de Ortiz. ¿Has averiguado algo? Sí, Ortiz quiere que apele. Pero no puede porque hace seis años blindó su propia sentencia. Admitió ser culpable. Debe de ser duro estar a mitad de tu condena y saber que aún te quedan muchos años, culpable o no. Y esto podría ser un numerito diseñado para sembrar la duda cuando no la hay. Pero no dejo de pensar en ello. La policía dio con un sospechoso, el SWAT ejecutó una orden, un abogado negoció un acuerdo y un juez lo ratificó. Todos cumplieron. Los dos sabemos mejor que nadie lo complicado que es el sistema judicial. Pero aún así, Dick, la cuestión es si tú le crees o no.